Esta semana en la Catedral del Derecho ¿En qué consiste la Organización Mundial de Comercio? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Y qué importancia tiene para los países como el nuestro? La Organización Mundial de Comercio es la principal organización a nivel mundial donde más de 150 países son Estados miembros, incluyendo la República Dominicana Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15 La Perfección de la Imagen